Hoy en Ballino Emprendedor visitamos el Centro Odontológico Valle Dente, ubicado en Girón Libertad, exactamente al costado de la municipalidad. Luego de las constantes visitas de la doctora Stephanie Figueroa a nuestro distrito, hace dos años decide aperturar este emprendimiento, debido a la alta demanda de sus servicios. Actualmente contamos con la licencia de funcionamiento y el certificado ITSA. Con ello podemos brindarle una atención de calidad. Recuerda que brindan los servicios de curaciones, profilaxis, endodoncias, extracciones, blanqueamiento, coronas, prótesis y más. También tienen equipos para poder tomar radiografías dentales. Te esperan de lunes a sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 y media a 6 de la tarde. Centro Odontológico Valle Dente, cuidando de ti y tu sonrisa. Somos tu municipalidad distrital de Santa María del Valle. Y con Wilson Palomino promovemos tu negocio formalizado.